En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe En silencio te querré en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te querré en silencio te amaré En silencio te querré en silencio te amaré Muchas gracias. Entre tus nubes y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón. Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de desaguar. Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Yo quedo poco por decir y poco para recordar, que lloro el río cuando pasa, porque nunca volverá. Oh, 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 oh. Las rayas más que saben, más amargas, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida, un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón, te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer todo el viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me alas, la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca me volverá Pero te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me alas, la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Y el primer día de mi vida sin ti ¡Gracias! 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 El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre corazón Amigos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta no vale latinos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta no vale latinos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo tan irreal, no sé qué creer Señor y amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Quédate un momento Si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez Lo puedes entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedes entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Lleno de fuego Y la fuerza se marchita Sin tener principio Llegas tu final Ahora tal vez Tú puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedas entender Y no te vuelvas Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de madrugada. Quiero ser una emigrante de tu boca delirante. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Y caminar cerca del mar amarradita siempre a tu cintura. Esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno. Quiero ser una parada en la estación que lleva tu nombre. Quiero ser la que te jure amor eterno. Quiero ser el verbo puedo. Quiero andarme sin rodeos. Confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Y caminar cerca del mar amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad de caminar cerca del mar amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. En un día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí resumiendo con prisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en quererlos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós un placer coincidir en esta vida. Ahí me quedé una mano en el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Y aquí se ha cobrado más Como al respirar Te quiso como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das Una luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Y fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quiso como nada más Como al respirar Te quiso como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quiso como nada más Como al respirar Te quiso como el fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejen una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Gracias Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Hoy la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría Y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Me miras diferente Te digo lo que siento Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que podía Ya Pero a media puerta Se quedó Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan respetido Ya No 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 te queda bien Así que Corre, 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 corazón Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tu Que tú Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre que doy detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere una mano el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor de verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí La esperanza dice quieta quizás sí Y aún me parece que me encantan esas cosas